En el modelo conductista, el proceso experimental es para estudiar la conducta considerando el entorno como conjunto de estímulos, respuesta y esfuerzos. Uno de los autores de este modelo es Skinner, quien es considerado el padre del conductismo, quien manifiesta que la educación se trata de una transmisión parcelada de saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental. Su objetivo es la fijación y control de los objetos mediante el impulso de ciertas actividades, medios, estímulos y con el fin de adquirir conocimientos y destrezas. Su finalidad es que al niño se le condiciona desde pequeño, reprendiéndolo si hace algo malo y felicitándolo o exaltándolo si hace algo bueno. Dentro de sus características, el profesor refuerza y define el aprendizaje, pero no es una figura imprescindible. El alumno en este enfoque no es solamente un espectador pasivo, sino que se trata de aprender haciendo. La repetición es una práctica que no puede menospreciarse. El modelo educativo de la escuela conductista es justamente lo que solicitan las organizaciones que se mueven bajo un sistema de gobierno capitalista, el cual es un adiestramiento, ya que a los niños los instruyen desde edades muy tempranas a cumplir solamente con las metas que se les exige, a ser productivos y como premio van a tener ciertos estímulos, pues en las clases son felicitados por sus profesores. Así las cosas, cuando lleguen a ejercer en su vida laboral productiva, ya están entrenados para realizar las actividades que se les exigen, esperando obviamente el estímulo al finalizar cada mes, el cual es el pago de su nómina mensual. El modelo romántico fomenta la individualidad y desarrollo, la subjetividad y desarrollar la subjetividad del niño a partir de la participación social y cultural. Dentro de sus promotores se encuentra James Rousseau, el cual manifiesta que la naturaleza es buena y el niño debe aprender por sí mismo de ella, con el fin de que el niño aprenda a hacer las cosas y tenga motivos para hacerlas por sí mismo. Su finalidad es el alcance de la libertad, la felicidad y la autenticidad del estudiante. Dentro de sus características, el niño desarrolla lo que procede en su interior, convirtiéndose en un modelo flexible para desarrollar las habilidades y cualidades del estudiante. Y solo se enseña lo que el estudiante solicite. Gracias al modelo romántico, podemos resolver las siguientes preguntas. ¿Para qué enseñar? Pues se enseña para aprovechar los saberes del estudiante. ¿Qué enseñar? En este modelo los contenidos son libres y no están definidos. ¿Cuándo enseñar? Va ligado al desenvolvimiento natural del estudiante. ¿Cómo enseñar? En un ambiente pedagogo, flexible, sin castigos ni disciplina. ¿Con qué enseñar? Con recursos humanos, escolares y saberes propios. Las medidas llevadas a cabo ante la rápida propagación del COVID-19 cambiaron instantáneamente la forma en que se imparte la educación en Colombia y a nivel global, ya que la escuela y el hogar ahora es el mismo sitio. Por lo tanto, el modelo romántico encaja adecuadamente ante esta crisis de salud pública que estamos viviendo, ya que los profesores dan unas pautas iniciales, pero es el estudiante quien desarrolla su ser interior, alcanzando su libertad, felicidad y autenticidad, ya que el proceso educativo es flexible y el profesor pasa a ser un auxiliar en el proceso educativo del estudiante. ¿Qué es el profesor de la educación? Gracias. Gracias por ver el video.